De nuevo el Señor con nosotros, de nuevo bendiciéndonos, con la fastuosidad de la naturaleza, con este brotar incesante, que son como gritos callados que nos dicen para ti, te amo, todo para ti, todo en tus manos, todo para que te deleites, todo para que te alimentes, todo para que te adornes en la vida. Y el gran regalo del Evangelio de hoy de San Lucas, en el capítulo décimo de los versículos uno a nueve. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos discípulos y los mandó delante de él a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les decía la miez es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y lo reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La miez abundante, los obreros pocos. Así como la naturaleza es abundante en bellezas y en bienes, así el Señor ha creado el mundo como una gran miez, un gran sembradío, pero donde todo realmente es bello, donde todo realmente viene a ser de una profundidad para la vida. Pero dice, la miez es abundante, pero los obreros pocos. Hay quien esté alimentando esa miez para que no muera la fe, no muera la esperanza, no muera el amor, no muera la perseverancia, la fortaleza, para que no mueran los dones inmensos que Dios nos da cada día como lluvia benefactora. Por eso se necesitan discípulos misioneros en el mundo de hoy. Tu parroquia te necesita como discípulo, discípula. Tu hogar, tu familia, te necesita también para que seas como misionero, misionera del bien allí donde tú estás. Tu trabajo necesita misioneros sin corrupción, que den testimonio de responsabilidad y de fe. Por eso hoy la iglesia nos regala la memoria de San Lucas. San Lucas parece que nació en la actual Turquía, en Antioquía. Es el autor del tercer evangelio, San Lucas, y el libro de los hechos de los apóstoles. O sea, fíjate bien, nos narra el periodo de Jesús y luego el periodo de la primera comunidad, cuando empieza a crecer siempre en la memoria y siempre en la herencia de Jesús. Él compartió evangelizando durante muchos años. Sus escritos le presentan como un presentador, un anunciador de la buena noticia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Por eso, Señor, en este día te suplicamos que nosotros seamos como San Lucas, discípulos, misioneros, trabajadores en tu miez, que no dejemos que muera la miez, sino que por el contrario, fructifique y siempre vaya adelante. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.